Dile adiós a las cebras que se niegan a crecer Más de 1200 pelos nuevos en dos semanas Le llaman melena de león Con tan solo tres ingredientes Abre esas raíces de tu cuero cailludo Y nace quien hace pelo nuevo Así que regálenme esos deditos Arrega sus corazones Recomienden, compartan bastante mis videos Más de 1200 pelos nuevos en dos semanas Uy, ¿cómo así? Sí, obtendrás una melena de león Con ingredientes 100% naturales Abrirás esos folículos capilares Y nace quien hace el nuevo cabello ¿Cuál será nuestro primer ingrediente? ¡Wow! Mira, vamos a utilizar Esta planta que a muchas nos encanta Aloe vera o sábila Mi gente, no se les olvide, por favor Regálarme esos deditos arriba Corazoncitos Recomendar, compartir mis videos Para que lleguemos a muchísimas más personas Y por favor, déjenmene aquí abajo Melena de león Para saber que les está interesando La receta del día de hoy Vamos a utilizar un trozo De esta planta y caloe vera o sábila Voy a utilizar esta cantidad La que considero más o menos Para mi cabello Vamos a retirarle los extremos Mi gente Esta planta favorece el crecimiento Del cabello Ya que contribuye a mejorar La circulación sanguínea Los folículos pilosos Además, ayuda a combatir la caída De cabello Vamos entonces Así a picarla de la manera Que lo estoy haciendo yo En trocitos No le vamos a retirar su cáscara No se la vamos a retirar Recuerden, por favor Que esta planta deben dejarla destilar Sí, toda la noche Para que suelte todo su yodo Y no nos vaya a causar Ninguna irritación Mi gente Miren Aquí ya la estoy picando En trocitos Y ¿Qué vamos a hacer ahora? La voy a añadir A este otro recipiente Que tengo aquí Porque la vamos a utilizar Más adelante Quédense conmigo Hasta el final de este video Bienvenidos y bienvenidas A Cuida el Cabello Cuando la sigan viendo Bienvenidos Ahora vamos Con nuestro segundo ingrediente ¡Guau! Mira, vamos a utilizar Cebolla morada Me encanta este ingrediente Para el cabello ¿Cebolla morada otra vez? Sí señor Otra vez La cebolla morada Es buenísima Para el crecimiento Del cabello Ya que refuerza La raíz Evita la caída del cabello Acelera su crecimiento Esta también La vamos a picar En trocitos Así como lo estoy haciendo Mira Vamos a picarla En trocitos A mí me encanta Utilizar la cebolla morada Porque es buenísima Muy buena Para fortalecer La raíz del cuero cabelludo También ayuda muchísimo A prevenir La pérdida de cabello A que le salgan A uno Esas canitas Esta Esta es uno De los mejores ingredientes Que podemos nosotros A aplicar en nuestro cabello Aquí ya tengo Los trocitos De cebolla morada Y ahora adivina ¿Qué voy a hacer? Echarlos a la licuadora Sí señor Claro que sí Voy a añadir Estos trocitos Al vaso de la licuadora Por favor recuerden Dejarme aquí abajo Melena de león Para saber que les está gustando Mucho el contenido Del día de hoy Más de 1200 Pelos nuevos En dos semanas Mi gente Sigan conmigo Ahora voy a agregar Los trozos de sal Y la valo de vera Junto con la cebolla morada Al base de la licuadora Miren Y vamos a añadir Nuestro tercer ingrediente ¿Cuál será? ¿Cuál será? Adivina adivinador Agua No señor Es Mira Café Vamos a utilizar Yo voy a utilizar Café Santana Ustedes si no lo tienen en casita Pueden utilizar café molido Me encanta este ingrediente Nos vamos a quedar sin café en la casa Dile adiós a las cebras Que se niegan a crecer El café Estimula los folículos pilosos Promoviendo el crecimiento capilar Aumenta su volumen Obtiene mayor brillo Fuerza Y previene también la caída Vamos a añadir Una cucharadita de café Mi gente Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Adivina adivina Alicuador A licuar Claro que sí Vamos a licuar Estos poderosos ingredientes Para que se integren súper bien Sigan conmigo hasta el final De este video Recuerden dejarme Melena de león Y de qué país Ay qué ciudad me están viendo Sigan conmigo Parece capuchino Uy esta receta es espectacular Verdad que se la súper recomiendo Espero por favor Se animen La preparen Y se la apliquen en casa Para que le nazca cabello Por montones Si sufres de alopecia Te ayudará muchísimo Sigue conmigo El cuida cabello conmigo Bueno mi gente Aquí ya está mezclado súper bien Estos poderosos ingredientes Ahora vamos a cernir Para que nuestro tratamiento Melena de león Nos quede muy limpio Sin ningún residuo Miren Ustedes pueden utilizar Un colador si quieren Pero en este caso Voy a utilizar la telita Porque me parece Que queda muchísimo mejor Miren Miren mi gente Cómo va saliendo Miren Espectacular tratamiento Más de 1200 pelos nuevos En dos semanas Sigue conmigo Hasta el final del video Te sorprenderán los resultados Bienvenidos y bienvenidas A cuida el cabello con Nora Quédense hasta el final De este video Bueno mi gente Miren cómo está quedando Este poderoso tratamiento Más de 1200 pelos nuevos En dos semanas Y ahora vamos a añadir Nuestro último ingrediente El cual es una cucharadita De aceite de oliva Este es muy rico en vitamina E Es un nutriente Que ayuda a fortalecer el pelo Y a prevenir su envejecimiento Prematuro Con el aceite de oliva Vas a conseguir un cabello Abundante Fuerte Y sobre todo Menos quebradizo Vamos a mezclar Este aceite En los demás ingredientes Para que se incorpore Súper bien Mi gente Uy no A mí me encanta Espero por favor Lo preparen Y se lo apliquen en casita Les sorprenderán Los resultados Si se te cae el cabello Si no te creces Si está estancado Si sufres de alopecia Esta receta Esta receta es para ti Bueno mi gente Ahora vamos a necesitar De un tarrito Con atomizador O spray O un tarrito Como dice Que yo tengo aquí Uno que sea Muy fácil La aplicación Y voy a empezar A incorporar Este súper tratamiento Melena de león Más de 1200 Pero no Mi gente Les sorprenderán Los resultados Miren Súper 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 Me encanta Utilizarlo Se los súper Recomiendo Excelente tratamiento Y listo Ya tenemos Nuestro tratamiento Melena de león Modo De uso Por supuesto Aplica En el cuero cabelludo Déjalo actuar Por una hora Por supuesto Ponte un gorrito Y pasado este tiempo Lava tu cabello Como de costumbre Úsalo hasta Tres veces por semana Te sorprenderán Los resultados Melena de león Yo le doy un 10 A ustedes Cuanto le dan Nos vemos En un próximo video